Esa es la manera correcta de regular la presión, o sea, no tiene que salir la hoja, en ningún de los lados. Si la hoja se sale, o sea, en el momento que usted presiona, se sale fácilmente, usted levanta acá y regula la presión acá a la derecha. Ah, ok. Ok? No, pero ahí se encuentra bien. Ok? Ahora eso me lo envío a mi basado. Sí, y ahora otra cosa, no se olvide, nuevamente le explico, presiona el botón SET y acá regulamos la temperatura. 215, subimos, estamos bajando con este botón. Y el botón de la derecha es para subir. Pero en este caso lo ideal para termofijar etiquetas es 215 grados. Y los segundos regulamos acá, apretamos el botón SET y en la parte inferior hay unos botones, con esto bajamos y con esto subimos. 10, lo ideal son 8 segundos. Ahí sigue tintineando y solito se va a borrar. Ok? Y presionamos. Una vez que ya está trabajando, la máquina se levanta, tiene demasiada presión. Aflojamos un poco más, presionamos. Ahí está bien. Y el tiempo bajando, vea. El timbre ya indica que ya está el trabajo. Levantamos. Ok, ahorita lo vamos a probar. Somos Perú Máquinas, estamos ubicados en Prolongación Huánuco, número 1737, segundo piso, La Victoria, altura del Parque Canepa o frente a la iglesia o Colegio Santa María Goretti. Perú Máquinas. Perú Máquinas. Perú Máquinas. Perú Máquinas. Sácame. Sácame. Una vez que juega ese a temperatura, ya ahí nos avisa, no? y levantamos frotamos y esperamos que se enfríe en este caso le estamos ayudando lo que pasa es que de acá de la piedrita a la tela hay una goma que es silicona, tenemos que esperar que seque y ahí queda ese es el trabajo podemos probar ahora lo que es un transfer primero planchamos la superficie que está un poco rugosa y probamos nuestro transfer este es el papel transfer acá hay un logotipo si se aprecia, bajamos y subimos el tiempo porque para acá es 15 segundos entonces programamos acá el tiempo, 9 y 10 con este botón de la derecha estamos subiendo 15 ojo que está a 187 grados, o sea le falta un poco más para que llegue vamos a ponerle 18 segundos estoy jugando con el tiempo ¿por qué? porque la temperatura no es la adecuada y podemos probar lo ideal acá es que tiene que marcar 215 grados y acá 15 segundos ok y ahí probamos bajamos y ya está empezando a correr el tiempo levantamos frotamos y esto lo sacamos ligeramente tibio si lo saco muy caliente todavía falta pegar el sticker hay que esperar y esto mejor ¿ve? quedó parejo somos Perú Máquinas estamos ubicados en prolongación Huánuco número 1737 segundo piso a la victoria altura del parque canepa o frente al colegio o iglesia Santa María Coreti pedidos al 9750 72297 señor Henry Bazán ok